¿Qué te metes en conversaciones, Selena? Yo me meto en lo que yo quiero. Me acaba de decir boba, me dice callate la boca, así que yo me meto en lo que yo quiero. Yo soy gente que no soy de leyes, por eso sé que los primeros asientos siempre se les dan a la gente que tiene... Hay asientos reservados. Las chicas están malasadas. Las chicas también tienen un bebé. Estamos acá adelante. El tren está lleno, el tren está lleno. ¡Hasta la hermana! ¡Vuelte a la hermana! ¡Viva la hermana! ¡Vieja de mierda las pelotas! Ustedes pueden decir boba y a usted no le pueden decir vieja de mierda. Mirá qué buen ejemplo que están dando. ¡Ay, es brutal! ¡Qué buen ejemplo que están dando! Sí, fácil. Es que no le desbollas. Se lloran porque piden que respeten a las mujeres. Y si vos no te vas a dar una legenda de mi boca. ¡No te vas a dar una legenda de mi boca! ¡No te vas a dar una legenda de mi boca! ¡No te vas a dar una legenda de mi boca! ¡No te vas a dar una legenda de mi boca! ¡Vos no estás respetando a una mujer! ¡Yo no lo sabré! ¡Cuál es! ¡Sígame complicando! ¡No me importa! ¡No le doy el asiento! ¡Ya haces eso! ¡Porque hay alguien que dio más el ejemplo que vos! ¡Mira! ¡Mira! ¡Qué bien! Lo aplaudo. ¡Bien! ¡Me parece muy bien! ¡Me parece muy bien! ¡Me parece que no se lo dieron! ¡No te viste que aplaudiste! ¡No le des más gola! ¡No te viste que aplaudiste! 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 ¡No te viste que aplaudiste!